Yo me llamo Fernanda Walinga, yo vengo del pueblo originario de Kiché de Sarayacu y he exigido la palabra derecho. ¿Por qué? Porque nuestros derechos de las mujeres han sido violentados por las grandes empresas transnacionales, me refiero a la empresa petrolera, mineras y madereras. Entonces, lo que yo quiero es que aparezca en estas nubes de palabra como joven mujer indígena, que nos respete nuestros derechos.